¿Cuál es la intención de cuidar este lugar? La intención es traer un poquito de ayuda al prójimo, a la gente que de alguna forma está en estrés, olvidada. Creo que es importante como seres humanos salir y venir a dar un poquito de ayuda, un poquito de arena, lo que uno pueda. Porque desgraciadamente toda la gente es vulnerable a la sociedad y es vulnerable. Y cuando la gente necesita, sale y si no tiene dónde llegar, sale a la calle y tiene mucha gente deportada. Entonces lo mínimo que tenemos que hacer como seres humanos es un poquito ayudarnos. Ustedes, como historia de otros países, en lo que sea la migración, ¿qué opinan de esta situación que prevalece aquí en México y en Latinoamérica? No, que ya viene una fuerte caravana de migrantes. Así es. Fíjate, yo creo que todo el mundo tiene el derecho a las oportunidades. Asimismo, como llegan aquí, quieren una oportunidad, trabajar, vienen o no vienen, sobre todo para llevarles a sus familias. Entonces, la gente que sale de allá, pues sale con un sueño, que se le corta. Entonces, hace cuenta, unos van, unos vienen. Es difícil la situación, sobre todo cuando caes en un estado y caen ellos, sobre todo aquí, que no es de ellos. Y la gente que viene deportada de allá, pues tiene una vida. Cuando sale deportada, igual esa vida se le funde, se le creen que hasta ahí llegaron, porque no conocen México. Entonces, es de las dos partes, ¿no? El apoyo fundamental de nosotros, como latinos, como mexicanos, como humanidad, es indispensable para que ellos continúen su vida, seguir caminando, porque toda la gente es vulnerable. Toda la gente, no todos son fuertes hacia un problema. No todo mundo tiene la mentalidad de otros. A muchos se les complica, a muchos se les termina su vida cuando son deportados. Muchos cuando regresan, cuando vienen de aquí, de otro país, vienen buscando oportunidades. Las oportunidades, si nosotros mismos se las damos, si nosotros mismos se las compartimos, podemos salir adelante. Así seamos, millones en Tijuana se puede con el gobierno local, con la gente, sobre todo, que está aquí. Dales oportunidades, ayudarles a que ellos no se hundan más en el hoyo, sino tratar de sacarlos. Dales la mano desde el hoyo que está, desde el hoyo que están ellos. ¿El hoyo a dónde le tienen que ir, además de él? Estamos aquí, vamos a darles unas cobijas y vamos a ir a la pequeña y también a regalarles otras. ¿Ya anteriormente han tenido oportunidad de acercarse con los estudiantes? No, no, es nuestra primera vez, sí. ¿Con respecto a esta plaza que vienen aquí? ¿La plaza que se escuchan? Aquí no, ya hemos venido, ya hemos venido a traer comida. Mira, poco a poco estamos tratando de ayudarnos a la persona que se puede. ¿Cómo se hace la situación en la que viven? Pues mira, muy difícil, no quisiera que nadie estuviera en los zapatos de nadie. Desgraciadamente, te digo, cuando se termina, cuando te cortan tu hilo que vienes deportado, y te cortan ese hilo, ellos, si ya vienen vulnerables, si ya... Gracias por ver el video.